Hola, soy Óscar Hernández, director de Relaciones Institucionales de Pascual, y desde hace seis años miembro de la AEC, en concreto presidente del Comité Agroalimentario. En estos seis años que llevo en la asociación he constatado algo que pensaba, que reflexionaba antes de entrar en ella, y es que, como decía Aristóteles, el todo es superior a la suma de las partes. Y esto es lo que he encontrado en la AEC, un enfoque holístico de lo que es el concepto calidad. Y más en el sector agroalimentario, que seguramente hace 60 años la calidad de los alimentos era una cuestión más organoléptica, más de formas, y ahora, en el 2021, es un concepto que lleva seguridad alimentaria, que lleva calidad organoléptica, que lleva cambio climático, que lleva digitalización, que lleva nutrición, que lleva muchas otras cosas, RSC, etc. Y que todo eso, todas esas partes que suman un todo, que es superior a la suma de las partes, ese enfoque holístico lo he encontrado aquí en la AEC, porque, afortunadamente, la AEC toca todos estos temas a través de diferentes comites, comisiones, comunidades, juntas directivas, etc. Y las empresas y las personas, que es muy importante, que formamos parte de esta comunidad, que es la Asociación Española para la Calidad, encontramos todos esos posibles enfoques aquí. Por eso, me siento satisfecho, me siento contento de pertenecer, de estar en la AEC. Doy las gracias a todas las personas que trabajan en la AEC, para hacernos que todo esto funcione, que todo está en su sitio, y también a todas las empresas y a todos los miembros de la asociación. Feliz aniversario, 60 años no lo cumplen muchas asociaciones, no tienen muchas asociaciones esa vida, esa experiencia, y espero que esta asociación esté y cumpla y celebre, dentro de otros 60 años, su existencia y su adaptabilidad a ese momento que les tocará vivir. Muchas gracias, os esperamos aquí, os espero aquí en la AEC. ¡Gracias!